A más de 20 días de haber sido asegurado por la Fiscalía General de Nayarit, el edificio de la frutería ubicada a la entrada de la playa La Manzanilla en la Cruz de Guanacastele ya está siendo rehabilitado para ser intervenido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para la construcción del cuartel de la Policía Estatal. El establecimiento, que se encuentra bajo un proceso judicial y custodiado por la Policía Estatal Turística, ya fue pintado de blanco tapando las leyendas en color rojo del gobierno de la gente, alusivas al exgobernador Roberto Sandoval. Además, se inició con la limpieza del edificio que estaba lleno de cajas de madera, de cartón, productos perecederos y papeles. También se iniciará con el retiro de remolques, entre otros vehículos de carga y de uso diario que se aseguraron en el lugar. El proyecto de la Secretaría es la construcción de dos edificios que albergarán a 80 elementos, con dormitorios, oficinas directivas, áreas de capacitación, estacionamiento y área de entrenamiento. Los trabajos de edificación se espera que inicie en el próximo año, en el que se pretende intervenir los 18.000 metros cuadrados, casi dos hectáreas. Actualmente, el terreno cuenta con un edificio que era utilizado como frutería, un estacionamiento, un helipuerto y una casa de huéspedes, además de otras amenidades que al parecer serán intervenidos o en su caso derribados, dado que se presentan daños estructurales, pues datan del año 2007. Con imágenes de Liceo Cruz para CPS Noticias, Israel Torres.